Si has sido víctima de robo, presenta tu denuncia en la fiscalía más cercana. Este trámite siempre es necesario y no necesitas de un abogado. El robo es uno de los delitos más comunes en el país. En 2022 se registraron 79.517 casos, el 6% de los cuales fueron flagrantes. Es decir, la policía detuvo a los responsables apenas horas después de cometido el hecho. Por este motivo es tan necesario que presentes la denuncia para que, sobre esa base, fiscalía proceda con las respectivas diligencias. Este delito se comete en mayor incidencia contra personas, seguido por el robo de motocicletas. De ahí la importancia de que tu vehículo esté debidamente matriculado. Recuerda que existe una herramienta virtual para presentar una pre-denuncia sobre este delito en la página web www.fiscalia.gov.es. Si lo haces por este canal, debes estar pendiente a tu correo electrónico. Ahí te informarán la fecha y hora para que legalices la denuncia. Fiscalía General del Estado